Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos? Mi nombre es Ana Lucio Ordoñana y les damos la bienvenida a un programa más de Médica Sur TV. Muchas gracias por acompañarnos. En los próximos minutos nos invitamos a conocer más de cerca lo que Médica Sur ofrece en tecnología, soluciones médicas y atención de excelencia para beneficio de usted y sus seres queridos. Comenzamos con la información. El CIVINE es el Sistema de Vigilancia de Infecciones Nosocomiales y Epidemiología de Médica Sur. Fue creado en 2003 ante la necesidad de contar con un departamento que se encargara de identificar, investigar, prevenir y controlar las infecciones nosocomiales aplicando las normas oficiales mexicanas en el campo de su responsabilidad. La Vigilancia Epidemiológica de las Infecciones Nosocomiales se inscribe dentro de los propósitos que garantizan la calidad de la atención médica al permitir la aplicación de normas, procedimientos, criterios y sistemas de trabajo multidisciplinario para la identificación temprana y el estudio de las infecciones clasificadas en este ámbito. Las infecciones nosocomiales son todas aquellas que se relacionan con la atención médica y que son consecuencia involuntaria de dicha actividad. Estas pueden surgir en cualquier lugar en donde se brinde un servicio de salud a un paciente y constituyen un problema de gran importancia clínica y epidemiológica debido a que condicionan el incremento en las tasas de morbilidad y mortalidad. Como consecuencia, la Vigilancia Epidemiológica es una prioridad nacional e institucional y representa un conjunto de actividades relacionadas que permiten el estudio permanente y dinámico del comportamiento, distribución y factores condicionantes de las infecciones nosocomiales para obtener conocimientos del estado de la salud de los pacientes y establecer medidas de prevención y control de cualquier eventualidad. Cuidar la seguridad de la persona durante su atención médica, ya sea como paciente externo u hospitalizado, es trabajar en pro de la calidad de los servicios de salud. El CIVINE tiene la misión de mantener un programa permanente de vigilancia y control de infecciones nosocomiales, el cual contribuye a elevar la calidad de la atención que se brinda a los pacientes de la institución y que garantice al mismo tiempo la seguridad del personal. La visión es consolidarse como el mejor sistema de vigilancia y prevención de infecciones relacionadas a la atención médica en el país en los próximos tres años. Sirviendo de modelo tanto para las instituciones de salud pública como privadas, orientadas en la convicción de que cuando se garantiza la seguridad en la atención médica, se está ofreciendo calidad. La Jefatura de Enfermería forma parte del grupo de trabajo del CIVINE. Este equipo interactúa con el resto de empleados y cuerpo médico del hospital cuando se lleva a cabo la vigilancia, educándolos en el servicio por medio de cursos de capacitación. Con esto, se hace efectivo el programa de salud de los trabajadores. Además, se relaciona con todo el personal cuando difunde manuales y trípticos de los procedimientos más comunes con objeto de prevenir y controlar todo lo relacionado a infecciones nosocomiales. El CIVINE está integrado actualmente por cinco enfermeras, un infectólogo y un médico internista, teniendo como responsabilidades principales vigilar la frecuencia de infecciones nosocomiales, investigar el origen y causa de brotes de infecciones nosocomiales, así como las medidas para su control, establecer un programa de control de infecciones que incluye, entre sus puntos más importantes, el lavado de manos como principal herramienta para la prevención de infecciones, precauciones de aislamiento de pacientes infectocontagiosos y cuidados relacionados a los catéteres intravasculares, capacitar al personal médico y paramédico para la prevención y control de la transmisión de infecciones nosocomiales, elaborar e implantar guías y recomendaciones para el aislamiento de pacientes infectocontagiosos, trabajar en forma conjunta con jefatura de enfermería en el manejo de la terapia intravascular, siendo esta una de nuestras prioridades, elaborar e implantar guías y recomendaciones para la adecuada esterilización y desinfección de áreas físicas, equipos y materiales, vigilar el adecuado nivel de cloración del agua que se utilice en las instalaciones del hospital, prevenir riesgos y tratar oportunamente los casos de exposición en profesionales de la salud, realizar y enviar a la autoridad jurisdiccional el reporte obligatorio de casos de vigilancia epidemiológica, elaborar el informe mensual y trimestral de infecciones nosocomiales para las autoridades del hospital, médicos jefes de servicio y comité de infecciones del hospital, detectar y comunicar oportunamente los padecimientos de alerta epidemiológica a través de revisión de la literatura o alertas emitidas por la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, apoyar en campañas de vacunación al personal del hospital en coordinación con medicina laboral, implementar políticas y recomendaciones para todo el personal que elabore en la institución en caso de epidemias, como se hizo con el tema de influenza AH1N1. Con este tipo de acciones, Médica Sur cumple con el compromiso de apoyar y promover iniciativas de prevención de riesgos, cuidando el bienestar de los usuarios y personal de la institución.